Hola, hoy voy a hacer una canción tan bonita con mi guitarra Y les gustará que les guste también Son mías que se recuerden Tres, dos, uno Así seré con nuestros amigos Sí, así, así, así Con nuestros amigos nunca se abandonan Así, así, nunca se abandonan nuestros amigos Siempre sirven para algo Siempre sirven para algo Así los amigos se ayudan todos Juntos ya, tres, dos, uno Con los amigos ya vendrán Así estaremos, chuntos y ya Tres, dos, uno Vida, vida, vida oh oh Vida, vida oh 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 Vida, vida oh 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 Vida, vida, vida bidubu Vidi, rudididili la tumu Vidi, budidi la oveja La oveja se fue a la vaquera, sin traviesa se fue a la ganjera loca, ya se fue, ya se fue, la vaquera loca, la boquera loca, se fue a la ganja y no vio sus animales. Vaca, vaca, gallina, gallina y pollo, y el pollo se valió, se volvió, y tengo su trasero y lo vio la madre entonces, ya, ya, entonces, ya lo vio su colita moviéndola. Que era blanquita, así, así, con otros amigos, yo apresento a mi hermano. Así, así, solo quería enseñar a mi hermano. Está bien, canta conmigo, canta lo mismo que yo. La vaca, la vaca, se fue a su casa sin traviesa, se fue a su casa sin traviesa. Así, los hermanos se ayudan con todo, ya les dije. Sí, los hermanos se ayudan con todo, ya les dije. Ya, puedes irte, porque ayudaste. Ya, puedes irte. Y así, con tu hermana. Y también voy a cantar una canción que les va a encantar. Tres, dos, uno. La vaca Lola, la vaca Lola, se fue a la cabeza de un toro, ya. El toro se fue y se enojó, porque le dolía y le pegó su cabecita. Le dolió y le tenía que decir al médico que se golpeó el rodillo, que así no le dolió. Estaba muy dolorido yo, 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 con los amiguitos del doctor, le ayudaron. Con el toro ya se fue, con el toro ya sanito. Con tu mamá toritita ya, ya vio la sangre que tenía. La tanta sangre que se le cayó, que así ya se ha mejorado. Por esta canción ya se acabó, porque fue demasiado. ¿Quieren una más? Ok. Tres, dos, uno. El ratón subió el reloj y el ratón se cayó. Porque en la hora hizo tic-toc-toc y se cayó tic-toc-toc. Y eso se llama Dickory Dickory Dog. ¿Quién quiere cantar conmigo? ¿Cantaron todas conmigo las últimas canciones? Ok, ¡vamos! Miss Mary's, ¿cómo se llama la maestra de la escuela de cantar? No, 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 no. Miss Mary's, this is for you, I'm going to sing for you, and I love you, you know what? Oh, thank you, Miss Mary's. Tres, dos, uno. Decorri, Decorri, Doc. De más java de... ¡Mirge, haz otra canción para Miss Mary's. Tú ya hiciste esa canción. Ok, y quiero hacer la canción de Mumu Mumu, ya que sé. No. No, Mumu en el murci... No, haz una canción que te enseñó a Miss Mary's. Miss Mary's, esto es para ti, yo lo practiqué sola, pero yo... No, es verdad, tú lo inventaste. No, mamadito, yo estaba practicando ahí en mi cuarto haciendo esta canción, pero la inventé yo. Praticando con mi guitarra la robé en el nap y yo voy a cantar. La vaca, la vaca estaba triste en el colegio y quería ver a su madre. Mi, 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 mie, 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 mie. Solo las vacas grandes podían jugar con los bebés y cuidarlos. Eso lo hizo triste mucho de su corazón. Así que nosotros la ayudamos con los amigos. Siempre ayudan del mundo entero. Así, así, ya tengo mi vaca. Así, así, ya tengo mi vaca. Así, así, ya tenía mi vaca. Pero se perdió, se perdió en el bosque de mi gata. ¿Les gustó? ¡A ver el video!